Y nuestra imagen del día nos llega del río Kiantan, en el sureste de China, un importante atractivo turístico. Ahí tiene lugar el Macareo. Es un fenómeno natural que se produce cuando la marea entra por la boca del río, formando una o varias olas contracorriente. En esta ocasión, Laura alcanzó casi el metro y medio de altura.